¿Qué es la misión del Colegio Gimnasio del Norte? Bueno, el Colegio comenzó en el año 2001, hasta la fecha, ha sacado 24 promociones de estudiantes, los cuales la gran mayoría se encuentra vinculado al sector laboral, porque son adultos. Otros estudiantes han tenido la oportunidad también de estar en las universidades, desarrollando los programas académicos, porque igual los estudiantes de acá, de nuestra institución, tienen todos los méritos para ingresar a las universidades públicas o privadas, o a los centros tecnológicos que hay en nuestro país. Es decir, ellos no tienen ninguna desventaja frente a otro estudiante del sistema regular. El Colegio maneja dos tipos de horarios, uno que es el sabatino, se trabaja el día sábado, de 8 a 4 de la tarde. Y en semana tenemos un proyecto que se montó para personas que la gran mayoría, a veces aquí en nuestro municipio, pues como usted sabe, la parte económica se mueve en los días de mercado. Entonces muchos de ellos no pueden estar los días sábados en nuestra institución, entonces lo hacen de lunes a jueves, acá de 6 y cuarto a 8 y media de la noche. Los contactos es la Escuela El Rosario, allá estamos los días sábados de 8 a 4 de la tarde, con nuestro personal administrativo y docente, para atender a todas aquellas personas que requieran este servicio educativo. En la noche nos encontramos aquí en el barrio La Joyita, Carrera 14A, número 1067. Y nuestros teléfonos de contacto son el 321-733-771 y el 315-56-57-854. Y el fijo es el 829-1938, esos son nuestros contactos para que la gente esté comunicándose con nosotros y pues pueda acceder a este servicio educativo. Bueno, la invitación es para que todas aquellas personas que por diferentes motivos no han podido culminar sus estudios, pues accedan acá a la institución. Las puertas están abiertas para las dos jornadas que les acabé de mencionar anteriormente y pues que aprovechen este sistema que conlleva a que nuestras personas que por diferentes motivos no han podido terminar, pues lo hagan acá. Y también aprovechen las oportunidades que se están dando en nuestro municipio, donde hay ya muchas universidades aquí que han abierto programas y que es para beneficio de la gente de acá del norte del Cauca y especialmente de Santander de Quilichao.